Hola muy buenas, qué tal todos y espero que todos estén muy bien y ahora permítanme este par de minutos que siguen para explicar un poco para presentar lo que es, como ya habrás visto en la miniatura del vídeo, el tema de las membresías del canal que es algo nuevo que he instaurado y me voy a tomar un poquito un tiempo para explicarlo. Lo primero por qué hago esto, cuáles son mis razones, creo que son obvias por las mismas razones que crea un Patreon, un poco para darle valor a mi trabajo y bueno expandir todo ese contenido que comparto en Patreon en YouTube también. Antes de continuar quiero aclarar que el canal seguirá siendo tal cual como viene siendo, los vídeos seguirán llegando de manera regular, las interacciones por el espacio de comunidad seguirán siendo las mismas, no se trata de disminuir el contenido sino de añadir un poco más de contenido exclusivo a la gente que se abone al canal. Entonces el cambio vendrá simplemente a las personas que justamente se hacen miembros del canal que recibirán contenido extra y exclusivo. También decir que hoy por hoy como acabo de activar esta opción no vas a encontrar muchas cosas, bueno casi nada en este espacio de membresías aquí en el canal, sí que te encontrarás ciertas cosas en Discord pero de momento estoy trabajando por lo menos para que mañana ya haya un vídeo exclusivo de un timelapse que jamás he publicado de manera completa en YouTube. Y bien dicho esto, ahora permíteme explicarte brevemente lo que te encontrarás más o menos en cada uno de estos niveles de membresías. Y bueno, muy brevemente te harás miembro simplemente dándole al botoncito de unirse que encontrarás justo debajo de la imagen tal como ves aquí o te vas directamente a la página de mi canal del perfil y te encontrarás con el mismo botoncito a partir de ahí ya te escogerás si quieres aunarte y a qué nivel. Bueno, voy a hacer un pequeño timelapse mientras voy explicando las diferentes ventajas que he puesto a disposición dentro de los diferentes niveles de membresías. Bueno y comienzo con el nivel más básico que es el que yo llamé nivel contribuyente que con una suma simbólica de 0,99 euros estarás ayudando a este servidor a seguir motivado cada mes a traer contenido de forma regular al canal. Este es para la gente que pues que le gusta mi canal, que le gustan mis vídeos y que quiere un poco agradecerme pagándome un café todos los meses, pues este nivel es perfecto. De manera de accesorio pues tendrás acceso a una serie de insignias al lado de tu nombre para identificarte cuando dejes un comentario y así pues darte cierta prioridad al momento de responder. En resumidas cuentas pues en este nivel te encontrarás con esto último que te acabo de decir y mis agradecimientos más sinceros. El segundo nivel es el nivel intermedio que es Art by One, que por un euro más, o sea un euro con 99 céntimos, tendrás acceso a todo lo anterior, o sea el tema de las insignias al lado de tu nombre para identificarte en los comentarios. Y es a partir de aquí donde tendrás acceso a el servidor de Discord del canal, donde podrás interactuar de una manera más cercana ya sea conmigo o con los demás miembros. Vas a poder compartir tus trabajos, tus dibujos, ver el trabajo de los demás miembros de la comunidad y recibir, por qué no, críticas constructivas. Y todo esto la verdad suele ser muy enriquecedor. Y por último tenemos Art by Plus, que es el nivel más alto de momento en todo caso. Un nivel que tiene como costo 5 euros mensuales que te dará acceso a todo lo que he contado hasta ahora, a todos los niveles inferiores. Y como Plus tendrás acceso a todas mis prácticas mensuales a modo de imágenes, de vídeos inéditos y exclusivos que iré publicando en el espacio dedicado a los miembros de este nivel en esta misma plataforma. Y para darle un poquito más de valor a esta última membresía, habrá un canal exclusivo en el servidor de Discord donde estaré un poco más activo y podremos interactuar con más frecuencia. Y bueno, así más o menos es que se presentan todos estos niveles de membresía. Espero haber sido lo suficientemente claro. Cualquier cosa me lo dejas en los comentarios y trataré de responderte lo más claro posible. Y ahora sí termino con este vídeo. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Y nos vemos en próximos trabajos. Chao.